La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita al gobierno de Nicaragua para una audiencia sobre el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y otros detenidos. El analista político Roger Guevara Mena asegura que el gobierno de Estados Unidos empezará a endurecer su política exterior con países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, con el objetivo de limpiar su imagen tras la pérdida del control en Afganistán. El comentarista político sandinista William Grisby anuncia que vendrán más delitos contra el diario La Prensa, así como detenciones al resto de integrantes de su junta directiva. La decisión de postergar el inicio de la campaña electoral es debido a la situación que ha generado la pandemia del COVID-19. Así lo dio a conocer la magistrada del Consejo Supremo Electoral, Alba Nubia Baltobano, quien aseguró que la decisión se tomó en conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud. Se esperan lluvias por el paso de la onda tropical número 22 sobre el territorio nacional. Así lo dieron a conocer especialistas del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, quienes también prevé oleajes intensos en las costas del Pacífico debido a las fuertes rachas de viento. El Ministerio de Salud reporta en su informe semanal 421 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido. Según la institución sanitaria, hasta la fecha se han atendido 8.492 pacientes con el virus y se han recuperado 7.877 nicaragüenses. Han muerto, según estadísticas de esta institución, 198 personas. 209.323.558 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus. De ellas, 4.393.285 han fallecido. 187.608.248 se han recuperado. 17.322.025 personas se encuentran enfermas aún con el COVID-19. Usted se informa con el noticiero número uno a nivel nacional. Esto es Acción 10, cara a cara con la noticia. Le saludamos con mucho gusto a Richli Montenegro, Daniela Obando Stray y Maribel Montenegro. Buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Gracias por informarse a través de Acción 10. Richli Montenegro da inicio con nuestras noticias. El CIDH extiende cita al gobierno del presidente Daniel Ortega para audiencias sobre el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y otros detenidos. José Abraham Sánchez nos informa. El gobierno de Nicaragua fue citado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para este viernes 27 de agosto a una audiencia para que responda sobre el incumplimiento de medidas provisionales a favor de los líderes y precandidatos opositores quienes están tras las rejas Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Adán Aguerri y Violeta Granera. La audiencia será a las 8 de la mañana, hora de Costa Rica, y será transmitida en redes sociales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es que familiares de Chamorro y Maradiaga denunciaron que el gobierno de Ortega Murillo desacató la resolución de la CIDH que daba como plazo al estado de Nicaragua el 8 de julio para ponerlos en libertad, respetándole sus derechos humanos. Según el abogado de Maradiaga y Chamorro, experto en derecho internacional, Jared Heinser, es posible que el estado de Nicaragua responda por escrito ante la Corte. Las esposas de Maradiaga y Chamorro sostienen que desde que fueron detenidos no existe prueba de vida ni base legal para su detención y que el solo hecho de no tener mucha información ni contacto físico con los detenidos están expuestos a tratos crueles, degradantes e inhumano y que bajo el marco del derecho internacional, al persistir en el tiempo, se constituye una forma de tortura física y psicológica. Este 17 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició audiencias sobre varios casos y se extenderá hasta el 10 de septiembre como parte del 143 periodo ordinario de sesión de la Corte. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Comentarista político William Grisby anuncia que vendrán más delitos contra el diario La Prensa, así como detenciones al resto de integrantes de su junta directiva. Jimmy Romero con el detalle de sus declaraciones. El propagandista sandinista William Grisby tildó el caso del diario La Prensa como el de una red de lavado de dinero y de defraudación aduanera, en que la aspirante a la candidatura presidencial Cristiana Chamorro tiene nexos directos, tras haber encontrado 30 supuestas cajas pertenecientes a la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Ellos son cómplices de su prima, de lo que sea que es la señora Cristiana Chamorro, son cómplices en un delito que es el lavado de dinero. Además de que ellos mismos lavaban dinero, son cómplices de otro delito. Y además, ahí eso te puede identificar una red, una compleja red delictiva, en la cual ellos participaban y tenían como cobertura la empresa. El diario nunca ha sido objeto de represalia y está funcionando ahora de manera digital porque se tuvo en un tapa. Durante su comparecencia en el medio oficialista Grisby, aseguró que las detenciones podrían extenderse al resto de integrantes de la Junta Directiva del Editorial, así como aumentar los delitos que de momento son señalados y que mantiene bajo prisión a su gerente general, Juan Lorenzo Olman. Se va a extender los directivos, seguramente, pero hay que esperar, pero hay que tener paciencia. Son dos delitos distintos, uno es el defraudación aduanera y otro es el lavado de dinero y el bien adictivo. Así es. Y un tercero es complicidad también. Se deriva de él haber escondido esas cajas. De momento, solo Lorenzo Olman. En este momento parece que sí, ¿verdad? Pero toda la Junta Directiva, entiendo, estaría bajo. Sí, tendría que estar bajo investigación. Hasta este martes, 17 de agosto, las instalaciones del diario La Prensa se encontraban tomadas por agentes de la Policía Nacional, que no permitieron, durante el primer instante, acceso de sus trabajadores, ya que el editorial sigue siendo investigado por el Ministerio Público. Jimmy Romero, Acción 10. Analista político Roger Guevara Mena asegura que el gobierno de Estados Unidos empezará a endurecer su política exterior con países como Nicaragua, Cuba y Venezuela con el objetivo de limpiar su imagen luego de la pérdida del control en Afganistán. Jimmy Romero nos amplía. A criterio del exdiplomático Roger Guevara Mena, la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán hará que la política exterior del presidente Joe Biden endurezcan en países latinoamericanos como Venezuela, Cuba y Nicaragua. La razón, según Mena, se basaría en limpiar su imagen quebrantada a nivel internacional. Por lo tanto, creo que Estados Unidos debe tratar, o debería tratar, de mantener su imagen de potencia coordinadora frente a países que se presentan tan disimiles en América Latina. Creo que en esto hace falta una revisión de la diplomacia norteamericana y, por supuesto, nosotros como países pequeños también deberíamos revisar nuestras posturas frente a esa gran potencia del norte. El 29 de febrero del año pasado, el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump y los talibanes, firmaron en Doha, Qatar, un acuerdo que fijó un calendario para la retirada definitiva de las tropas y sus aliados tras casi 20 años de conflicto. Y este retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán es el reconocer un fracaso en su diplomacia, un fracaso en sus acciones militares, un fracaso en cuanto a sus estudios que debía ser previamente, antes de entrar a un país, y por supuesto desconocer la realidad afgana, tanto en su litografía, en su geografía. A cambio de dicho compromiso, los talibanes no permitirían que el territorio afgano fuese utilizado para planear o llevar a cabo acciones que amenacen la seguridad de Estados Unidos. Este martes, las tropas de ese país han tomado el control total del aeropuerto de Kabul después de las escenas de caos vividas el lunes de afganos que trataban de huir del país y que han dejado seis muertos. Jimmy Romero, Acción 10. Expertos en meteorología pronostican lluvias sobre el territorio nacional tras el paso de la onda tropical número 22 y alertan un oleaje intenso en las costas del Pacífico a consecuencia de los fuertes vientos. Jocelyn Rojas con el reporte completo. El paso de la onda tropical número 22 sobre el territorio nacional generará lluvias este martes en gran parte del país desde en horas de la tarde según los pronósticos del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Las precipitaciones serán percibidas con descargas eléctricas desde en horas de la mañana en la zona del Caribe Centro y por la noche en la zona del Pacífico. La onda tropical número 22 está ingresando al territorio generando condiciones de lluvia para hoy en horas de la tarde. La tormenta tropical Grace, mantenemos la depresión tropical Fred como también la tormenta tropical Henry que sigue avanzando hacia el Atlántico Oeste. Los especialistas alertaron también que a mediados de esta semana por la salida de la onda tropical se espera un oleaje intenso en las costas del Pacífico debido a los fuertes vientos. El promedio de vientos se mantendrá entre 25 a 33 kilómetros por hora en toda la mayoría del territorio nacional. Hay posibilidades que para este martes por la madrugada ingrese una nueva onda tropical que será básicamente la única que entrará a lo largo de toda esta semana puesto que no hay más ondas tropicales cercanas. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Nos vamos a publicidad. En un momento regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El informe presentado por las autoridades sanitarias de Nicaragua detallan que en la última semana se han registrado un total de 421 nuevos contagios de COVID-19 y un fallecido a causa de la enfermedad. Jiralin Domínguez con el detalle. 421 nuevos casos de coronavirus y un fallecido reporta el Ministerio de Salud en su informe semanal del 10 al 17 de agosto. Según datos de la institución estatal, también 279 pacientes que estaban en seguimiento cumplieron el periodo establecido de observación. Mientras que otros fallecimientos registrados fueron causas, según el MINSA, por padecimientos crónicos siempre mencionados, como la diabetes mellitus, crisis hipertensivas, tromboembolismo pulmonar, infarto agudo del miocardio, entre otras. Desde el inicio de la pandemia, según la institución sanitaria, hasta la fecha, se han atendido con COVID-19 a 8,496 pacientes, se han recuperado 7,877 nicaragüenses y han fallecido por el virus 198 personas. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Alba Nubia Valdodano, magistrada del Consejo Supremo Electoral, informa que la decisión de postergar el inicio de la campaña electoral se debe a la actual situación del COVID-19 en el país. La ampliación con Jocelyn Rojas. La decisión de postergar el inicio de la campaña electoral de cara a los comicios generales a realizarse el próximo 7 de noviembre es debido a la situación que ha generado la pandemia del COVID-19, aseguró este lunes la magistrada del Consejo Supremo Electoral, Alba Nubia Valdodano. Dijo que en conversaciones con el Ministerio de Salud Minza, se decidió que eran necesarias tomar estas medidas y cambios de algunas fechas del calendario electoral. Igualmente, estos cambios fueron consensuados con las distintas organizaciones políticas que están inscritas en el proceso electoral. Recordó que los ciudadanos tienen hasta el 8 de septiembre para verificarse. Si hay cambio de domicilio, pueden acudir a las oficinas en los municipios del Consejo Supremo Electoral para hacer el cambio y poder construir el padrón electoral definitivo. La magistrada expresó que en lo que va del año, más de medio millón de personas han hecho solicitud de su cédula de identidad a nivel nacional, es decir, un promedio mensual de 24 mil trámites. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Religiosos católicos afirman que han redoblado medidas de bioseguridad ante el aumento en el número de contagios y víctimas mortales por COVID-19. Jimmy Romero con el reporte completo. Desde marzo del año pasado a la fecha, la arquidiócesis de Managua reporta un total de 11 sacerdotes fallecidos por enfermedades asociadas al COVID-19. La noticia desde ya ha obligado a extremar medidas de salud ante la crisis del virus, según explicó el padre Julio Arana. Todo el mundo está trabajando en conjunto también en eso. Entonces, para eso mismo hay esas orientaciones que el señor Cardenal ha dado a nivel de todas las parroquias, lo que nosotros también podemos hacer para evitar. Y si alguno se enferma, ¿qué tiene que hacer? Ir pronto al centro de salud y tomar también lo indicado en el caso de que alguno se enferme. Y nosotros pues también decimos eso, ¿verdad? Que hay que orar, hay que pedirle mucho al señor para que esta situación que el mundo está viviendo, pues nosotros demos una respuesta positiva, de qué manera pues también nosotros podemos ser un agente pues también que se involucra y que puede hacer, continuar con la vida pues día a día. Aunque acá en la parroquia de San Judas de Tadeo, las autoridades no han dejado de recibir a la feligresía, a pesar del inicio de la pandemia en marzo del 2020, han implementado algunos carteles como parte de las medidas de vía de seguridad, en la que dicen por favor sentarse a tres personas por banca. Eso va en dependencia del tamaño de cada una de las bancas, del templo pues también, eso es lo que, para eso pues él nos ha orientado, el señor Cardenal, de que junto con los consejos pastorales, parroquiales, nosotros pues trabajemos en conjunto. ¿Por qué? Porque cuando la gente ingresa al templo, debe aplicarse alcohol, debe traer mascarilla, si no trae mascarilla, pues hay algunos hermanos que distribuyen la mascarilla, pues también, ¿para qué? Para ser como una cuestión de contención. El Ministerio de Salud detalló que se han reportado 421 casos positivos de coronavirus solo entre la semana del 10 al 17 de agosto, mientras el Observatorio Ciudadano contabiliza 89 personas fallecidas a causa de la enfermedad, incluso personas que ya habían recibido vacuna contra el virus. Jimmy Romero, Acción 10. Una encuesta realizada por la firma consultora MIR revela que al menos el 72% de la población afirma que hay libertad de expresión de los medios de comunicación en nuestro país. Jocelyn Rojas con el detalle de los resultados. Según una encuesta de MIR Consultores realizada entre el 3 y 9 de agosto del presente año, el 66.8% de los nicaragüenses están conformes con las libertades que hay en el país. La encuesta arrojó que el 72.8% afirma que hay libertad de expresión de los medios de comunicación y 73.6% dijo que hay derecho para que los ciudadanos se expresen libremente. ¿A quien no comulga con las ideas del presidente Ortega también hay esa libertad? Eso sí, no sé. Yo te doy los números. Con los números yo te digo, aquí hay un 20 y pico por ciento de gente que dice que no hay democracia, hay un 20 y pico por ciento que dice que no hay libertad de expresión, que no hay libertad. ¿No es algo contradictorio con la situación actual que enfrenta el país sabiendo de que han cerrado medios de comunicación y hay persecución en contra de periodistas? Bueno, yo no sé eso, pero lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros reflejamos aquí es la percepción que tiene la población acerca de las libertades públicas. Hay casi un 70 por ciento, 60 y tanto por ciento que dicen que se respetan los derechos humanos de los nicaragüenses, 60 y pico, hay un 20 y pico que dice que no. ¿Me explico? Esos son los números que yo te puedo, ya lo demás es conjetura y ahí yo no juego. Yo soy encuestador, soy hombre de números. La gente siempre se pregunta, ¿dónde es que ustedes realizan esas encuestas? ¿Cómo? Bueno, lástima que no están hoy los muchachos que vienen, que han estado viniendo. ¿De dónde se realizan? Pero estas encuestas se realizan absolutamente en todo el país, urbano, rural. Ahorita, en este momento, estamos entrevistando en Guaspán, que es a la orilla del río Coco. En este momento estamos trabajando en Camuapa, en Comalapa. Estamos trabajando en este momento, en el Rama. ¿Me explico? En cuanto a simpatía política partidaria, la encuesta refleja que el 34.6% se declara independiente, es decir, que no saben por quién votar. El 57.9% simpatiza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y 7.5% con partidos de oposición. Entre 6 y 6.6 de cada 10 nicaragüenses tiende a votar por el FSLN, en las diferentes pruebas que se hacen de la intención de voto, de la preferencia. Y en el caso de la oposición, pues pareciera que va a andar entre 20, 25 o 32%, más o menos. La encuesta tiene una cobertura nacional, urbana y rural. Según el director de MIR, se visitaron 16 departamentos y dos regiones autónomas. Se realizaron entrevistas en 140 puntos muestrales, pertenecientes a 69 municipios a nivel nacional. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Christopher Guevara nos presenta la historia de un adolescente originario de Masaya, quien nació con malformación congénita y ha retado a la discriminación social, convirtiéndose en todo un docente del idioma inglés. Desde pequeño, este andarivel ha sido el fiel acompañante de Brian Sánchez, un jovencito con 17 años de edad, quien nació con discapacidades motoras. Actualmente, el joven habitante del departamento de Masaya cursa su segundo año de secundaria, donde la discriminación de parte de algunos compañeros de clases no se ha hecho esperar. En algún momento pasa, porque, por ejemplo, sucedía en cuarto o quinto grado, sucedía eso, de que todos mis compañeros salían a jugar y el único que quedaba en el aula de clases era yo, quedaba custodiando la sección o quedaba haciéndome cargo de múltiples tareas que se me encomendaban. Sin embargo, pues, sí, han sido cosas que me han puesto triste, por ejemplo, en los primeros años de iniciación académica, hubo varios centros que no me quisieron aceptar con el problema. Hubo una experiencia que me marcó a mí para siempre, donde cuando yo entré a la sección de clases, dijo uno de los niños, ahí viene el viejito, dice, porque me vio entrar con muletas. Entonces, yo no dije nada en ese momento, yo entré normal a la sección de clases, y fue, yo me quedé en shock, porque yo decía, ¿por qué? ¿Por qué soy así? Y en determinado momento yo me llegué a cuestionar a mí mismo, ¿por qué nace así? ¿Cuál era mi propósito? Pese al desafío que implica no poder movilizarse con normalidad, el joven ha roto barreras. Años atrás, con la ayuda de unos amigos, aprendió el idioma inglés, conocimientos a los que ha sabido sacarle provecho. Meses atrás decidió darse a conocer en sus redes sociales como docente del idioma extranjero. Hace cinco años atrás, empecé a estudiar inglés como una segunda lengua, y empecé como un juego, todo empezó como un juego, como una curiosidad empezó realmente. Sin embargo, a medida que iba creciendo, me iba dando cuenta que era una gran oportunidad de crecimiento personal y profesional, puesto que esto me impulsó a crear vínculos, de relaciones con múltiples personas bastante conocedoras del idioma, y pues a la fecha del 2014 hacia acá, soy profesor de inglés particular. Primero empecé dando clases de manera gratuita para darme a conocer. A medida que iba adquiriendo experiencia, pues dije yo, ¿por qué no hacer de esto una oportunidad de emprendimiento? Y obtener ingresos para, no ingresos en gran cantidad, pero sí para mantenerme con cosas pequeñas, quizás el pasaje de ida y vuelta del colegio, o cosas pequeñas. Ha sido difícil, porque nos hemos encontrado con muchos obstáculos en el camino, pero seguimos, seguimos adelante. Brian se ha criado junto a sus abuelos paternos, quienes le han sido de mucha ayuda en su proceso de desarrollo. En medio de las limitantes económicas en las que ha crecido, el adolescente pretende cosechar nuevos éxitos. A lo largo de estos años he aprendido a conllevar esos retos y a siempre superarlos, a no darme por vencidos, porque tengo claro quién quiero ser en la vida. Brian se quiere convertir en un agente de cambio, realmente en un agente de cambio, que demuestre que los obstáculos no son nada en la vida, y que todo se supera, que no hay obstáculo invencible, que todo, confiando en Dios, siempre se puede. Y ese es su más grande sueño. Sin embargo, entre sus anhelos está el de tener pronto entre sus manos una computadora que le permita seguir aprendiendo, equipo que hasta el momento se le ha hecho difícil obtener. No te rindas, siempre lucha por tus sueños. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Continuando con más noticias, encuentran el cuerpo sin vida de un ciudadano en el departamento de Ginoteca. Se presume que la causa de su deceso sea un accidente de tránsito. David Palacios con el detalle de esta y otras noticias en ese departamento. Alexander Antonio Sandoval, de 28 años de edad, perdió la vida trágicamente en horas de la noche de este domingo en la ciudad de Matagalpa, al ser impactado por una camioneta mientras se movilizaba en su motocicleta en el sector conocido como la Punta de Plancha en la salida hacia Ginoteca. Personas particulares trasladaron a Sandoval a un centro asistencial, sin embargo al llegar no presentaba signos vitales. ¡Suscríbete al canal! Al lugar se hicieron presentes oficiales de la Policía Nacional para realizar las debidas investigaciones y así determinar la culpabilidad de los conductores. Como René Palacios, fue identificado preliminarmente la persona que fue encontrado sin vida en el sector de la Cerrío en Santa María de Fantasma, en Ginoteca. De acuerdo a testigos, la posible muerte de Laura Oxiso fue aparentemente a causa de un accidente de tránsito. Llegué por ahí, yo lo miré que él estaba a media calle, entonces como cualquier ciudadano pues yo me detuve a ver qué era lo que pasaba, ya lo miré que tenía fracturada la mano y con otro ciudadano que estábamos ahí tratamos de darle primeros auxilios porque él todavía pues tenía signos vitales y decidimos pues trasladarlo acá al centro de salud rápido en mi camioneta, lo vine a dejar acá, pero cuando yo vine acá ya la enfermera me dijo pues de que no presentaba signos vitales. Entonces procedí pues a avisarle a la policía, a algunos familiares y bueno, más que todo eso se ve que fue como un carro pues que lo atropelló porque no hay algunos restos de un vehículo pequeño ahí en la escena pues donde lo encontré a él. Al lugar del trágico hecho se hizo presente agentes de la Policía Nacional para desrealizar las respectivas investigaciones y así determinar la causa que provocaron la muerte de Palacios. Para Acción Díaz les informó David Palacios. Encuentran el cuerpo sin vida de un hombre de 52 años de edad. Familiares del ahora oxiso demandan justicia en el caso de su pariente. Geisel Zamora nos cuenta más. Fermín Matthews Wilson de 52 años de edad fue encontrado sin vida con golpes y una estocada por arma blanca. Sus familiares relatan que Fermín tomaba licor a menudo pero afirman que esto no era motivo para quitarle la vida. Estos mismos piden se investigue para dar con el paradero del implicado en el caso. Sí que fue un asesinato lo mataron trabajaba en el caso en el caso tal vez bebiendo en una discusión ahí yo digo pero tampoco es para que lo mataran sí lo único que es justicia pues eso es lo único porque ese no es un perro ese es mi papá y tienen que hacer justicia por él. Lo venía siguiendo a saber desde dónde y ahí como él andaba seguro él andaba más tomado y se lo o sea con la pedra que le pegó se lo mojó y lo botó al piso y eso no es así alguien para alguien para hacer eso tiene que tener el corazón mejor dicho. El hecho ocurrió la madrugada de este martes en un primer momento la policía detuvo a una pareja como sospechosos del crimen sin embargo minutos después fueron dejados en libertad puesto que en una cámara de seguridad en la zona muestra como lechor del crimen a otro sujeto con identidad aún desconocida. En las últimas semanas se han registrado varios casos de muertes violentas en la ciudad el tema de la inseguridad preocupa a los costeños. Desde el 2018 mucha gente no sabe pues ni qué hacer ni cómo hablar ni qué decir uno prefiere callarse para no ser víctima de encarcelamiento o de persecución los niveles de inseguridad están demasiado altos uno no va no va a poder salir de su casa en cuanto oscurece. Desde Bluefields este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10 La tía de un ciudadano de 40 años de edad quien murió en el vecino país de Costa Rica pide ayuda para poder repatriar el cuerpo de su pariente y darle cristiana sepultura veamos La señora Flor de María Girón Álvarez solicita de ayuda a la población nicaragüense para la repatriación del cuerpo de su sobrino Luis Francisco Girón de 40 años de edad quien murió en el vecino país Costa Rica en un accidente de tránsito cuando salía de su trabajo en un supermercado vengo a que me pida a que me den ayuda para que traer a mi sobrino para acá porque no tenemos para traerlo la caja nos piden mil dólares y no tenemos Él está en Costa Rica fallece en Costa Rica Sí ¿de qué fue eso? De él de un accidente que un hombre se lo pasó llevando y lo mató el mismo día que lo atropelló el hombre Hace 15 días en la madrugada a Escalante Rivas Rivas, sí Para ayuda puede llamar al número 8184-1350 con la colaboración de Christopher Guevara para Acción 10 María José Luna Es momento de hacer una pausa comercial enseguida volvemos con más de Acción 10 Gracias por continuar con nosotros Feligresía Católica de Palacahuina celebra el 17 aniversario de la Feria del Maíz en honor a la Virgen María Reina patrona de las fiestas que se realizan en esa localidad Mayor información de esta y otras actividades en los departamentos a cargo de nuestros corresponsales La fiesta de Jugalpa en honor a la Asunción de la Virgen María finalizó y en su último día los toros de la Asociación Taurina de Camuapa dejaron varios golpeados pero el más complicado fue el joven Juan Velasque quien presentaba una herida en el flanco izquierdo del abdomen con exposición de sus vísceras El juez se trasladaba al hospital de igual forma durante la semana de monta se registraron otras personas lesionadas que también ameritaron ser llevada al hospital Escuela Asunción de Jugalpa El paciente presentaba un trauma frontal solo golpe y escoriaciones nada más El presidente del comité de fiesta ingeniero Javier Antonio Carrío Suárez calificó de excelente la festividad y afirmó que se instauraron nuevos récords Esta fiesta 2021 rompió récord histórico en cuanto a soltear el carnaval el cabito de palo la hípica la taurina la gigantona Las tardes taurinas que son parte de la fiesta patronal de Jugalpa iniciaron el jueves 12 y finalizaron el lunes 16 de agosto Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla Feligreses Católicos de la ciudad de Palacahuina celebraron el 17 aniversario de la Feria del Maíz donde los que promueven esta actividad ofrecen a la población todo lo que es derivado del maíz evento que es en honor a María Reina patrona de las fiestas que se hacen en la localidad Se está ofreciendo atol de elote de diferentes sabores atol con leche atol con sabor a tamarindo atol con sabor a ancite y atolillo de maíz seco que es tradicional en las purísimas en estas fiestas y en esto En el evento participaron candidatas a ser la reina del maíz de todas las comunidades de Palacahuina quedando ganadora este año la jovencita Alexa Cruz González quien representaba a la comunidad Rito Arriba además de la presentación de los coros de la parroquia Muchas felicidades porque esto no es aquí no ganó ese licor aquí ganó el rito esto es la comunidad esto fue hecho de la comunidad felicidades esta es una feria con el objetivo de reunirnos en familia donde trabajemos todos unidos en ese espíritu de amor y de paz pastorales nos involucramos los delegados y las diferentes pastorales que tenemos en nuestra comunidad además lo hacemos en coordinación también con nuestra alcaldía municipal donde también tenemos ese gran apoyo de nuestros dirigentes municipales todo lo recaudado en la actividad es para darle mantenimiento al templo que año con año se le hace las fiestas patronales de Palacahuina tienen una duración de 15 días les informó Hagadiel Rivera Cornejo ciudadana originaria de Rivas recientemente diagnosticada con cáncer solicita ayuda para poder cumplir con su tratamiento Eva Torres nos presenta su historia la señora Francisca Obando habitante de la comunidad El Coyol en el municipio de Tola fue diagnosticada hace dos meses con cáncer de piel del tipo melanoma nodular el cual apareció en su pie derecho luego de haber sufrido un golpe accidentalmente Obando es atendida en el hospital Manolo Morales de Managua pero al no tener los recursos económicos para estar acudiendo a las citas médicas solicita apoyo de la población y de don Víctor Rosales conocido como Santa Claus Nica Yo le pido que él me ayude pues porque somos pobres bueno por lo menos necesito pues que me ayuden en una silla de ruedas porque es tan que tengo una esmilla es prestada me ayuden económicamente con los viajes porque son caros cada cada viaje son mil quinientos mil seiscientos doña Francisca asegura que ha asistido a sus primeras citas porque la alcaldía de Tola le ha colaborado con el transporte y también ha recibido ayuda por parte de personas bondadosas pero su proceso tan solo está iniciando y todavía no comienzan las quimioterapias mi hija pues trabaja pero a ella no le alcanza para sostener porque yo me alimento tengo una dieta pues sobre todo la dieta que es muy dura esa dieta que estoy recibiendo yo si usted desea ayudar para que esta guerrera gane la lucha contra el cáncer puede llamar a los números 5731 8614 o al 8671 9699 o bien dirigirse a la vivienda ubicada de la antena Tigo Media Cuadral Este Casa Color Rosada en el Coyol del municipio de Tola Eva Torres Acción 10 Ahora Saile Aguilar nos desarrolla nuestro segmento empresarial Ahora puedes disfrutar de la mejor experiencia en navegación y máxima velocidad gracias a la nueva red 4.5 GLTE que claro Nicaragua ha lanzado Estamos celebrando la llegada de la era tecnológica sumamente innovadora en temas de velocidad gracias a la empresa líder de telecomunicaciones los nicaragüenses hoy cuentan con la red 4.5 LTE la red más rápida del país y una red que está también en tendencia en toda Centroamérica estamos apostando a la calidad y a la velocidad en la conexión y en la experiencia de nuestros clientes con la red 4.5 GLTE de claro podrás alcanzar 300 megabytes por segundo es decir mayor velocidad entre otros beneficios como descargar rápidamente y acceso eficaz a contenido multimedia y para aprovecharla al máximo debes disponer de un software compatible con la red 4.5 GLTE estar en zona de cobertura y por supuesto tener tu chip claro para realmente poder disfrutar esta evolución esta innovación en la velocidad de la empresa más grande de telecomunicaciones estamos incrementando nuestras capacidades en todos nuestros paquetes de datos todo incluido eso incluye los nuevos usuarios que se pueden sumar y que pues los que todavía no son claros los invitamos que se unan a la red a la cobertura más grande del país y a la mejor velocidad para hacer uso de estos beneficios debes mandar un código de activación al 8833 a través de la marcación asterisco 555 numeral o con recargas activadas Saily Aguilar Acción 10 desde que la pandemia llegó a Nicaragua para Loto es de estricto cumplimiento seguir con el protocolo de bioseguridad que estableció la Organización Mundial de la Salud reforzar las medidas de higiene proveer equipos de protección personal de forma generalizada incorporar el modelo de trabajo y atención virtual así como establecer un sistema comunicación visual constante es de los compromisos asumidos por la empresa Loto apela a la conciencia individual comportamiento clave para evitar la propagación de la enfermedad Saily Aguilar Acción 10 queremos felicitar de manera muy especial al señor Buanerge Molina por estar cumpliendo un año más de vida muchísimas bendiciones de parte de toda su familia en especial de su hija nuestra compañera de labor es Elba Ileana Molina que la pase de lo mejor así finalizamos esta edición La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cita al gobierno de Nicaragua para una audiencia sobre el incumplimiento de las medidas cautelares a favor de Juan Sebastián Chamorro Félix Maradiaga y otros detenidos El analista político Roger Guevara Mena asegura que el gobierno de Estados Unidos empezará a endurecer su política exterior con países como Nicaragua Cuba y Venezuela con el objetivo de limpiar su imagen tras la pérdida del control en Afganistán El comentarista político sandinista William Grixby anuncia que vendrán más delitos contra el diario La Prensa así como detenciones al resto de integrantes de su junta directiva La decisión de postergar el inicio de la campaña electoral es debido a la situación que ha generado la pandemia del COVID-19 Así lo dio a conocer la magistrada del Consejo Supremo Electoral Alba Nubia Valtobano quien aseguró que la decisión se tomó en conversaciones con autoridades del Ministerio de Salud Se esperan lluvias por el paso de la onda tropical número 22 sobre el territorio nacional Así lo dieron a conocer especialistas del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA quienes también prevé oleajes intensos en las costas del Pacífico debido a las fuertes rachas de viento El Ministerio de Salud reporta en su informe semanal 421 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido Según la institución sanitaria hasta la fecha se han atendido 8.492 pacientes con el virus y se han recuperado 7.877 nicaragüenses han muerto según estadísticas de esta institución 198 personas 209.323.558 personas se han contagiado a la fecha de coronavirus de ellas 4.393.285 han fallecido 187.608.248 se han recuperado 17.322.025 se encuentran enfermas aún con el COVID-19 Esto fue Acción 10 Cara a Cara con la noticia